Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, la tercera crítica de las películas que he visto en el festival, en este caso el péndulo de la muerte del gran Vincent Price, una película de 1961 que es adaptación de la obra de Edgar Allan Poe. Sin más, comenzamos. La película nos cuenta como Francis Barnard llega a un siniestro castillo para averiguar la causa de la muerte de su hermana Elizabeth, esposa del atormentado Nicolás Medina, hijo de un cruel inquisidor español. Todo es muy sospechoso desde el principio, tanto como que te imaginas que el propio esposo de Elizabeth, interpretada por Barbara Steele, fue quien la asesinó. Nicolás está estupendamente interpretado por Vincent Price, que en el primer tec de la película está como algo sobreactuado. La película está dirigida por Roger Corman. Como escenario principal tenemos el castillo al que va Francis. Francis se entera de la muerte de su hermana tres semanas después de que fuese enterrada. Él sospecha que Nicolás la ha matado y nos hace sospechar también a nosotros debido a la ambigüedad del personaje. Pero no todo es lo que parece. La trama tiene vueltas de tuerca bastante interesantes, sobre todo en su tramo final. Durante toda la película te están mostrando una cosa y luego te la cambian para poder hacer un desenlace. Este desenlace por cierto encaja muy bien con el resto del film y no deja de ser sorprendente. Quizás puede hacerse algo lenta al principio mientras nos van poniendo en situación, pero poco después la cosa va avanzando, haciéndonos creer cosas que no son para poder sorprendernos al final. La ambientación es genial, una buena combinación entre elementos paranormales y qué decir de la sala de torturas, donde coge más peso en su parte final. Al igual que ese péndulo amenazante que te mantiene en tensión a la espera de ver qué ocurre. Lo que tengo claro es que el péndulo de la muerte permanecerá en los corazones de los amantes de este cine, como una joya que siempre tendremos ahí para poder volverla a revisionar cuando queramos. Hasta aquí llegamos hoy. Esta ha sido la corta crítica de la tercera película que viene en el festival. Como siempre recuerdo que todo esto es una opinión personal y no tiene por qué coincidir con la vuestra. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like y suscríbete. Adiós. Adiós.